Cada vez que hacemos un esfuerzo por expandir el conocimiento entre todos los seres humanos, nuestro mundo alcanza una nueva era en el proceso de civilización y reducimos el peligro de olvidar lo que hemos aprendido. Las escuelas más renombradas de la antigua civilización griega, las de los filósofos Platón y Aristóteles, formaron emperadores nobles e intelectuales. Sin embargo, su alcance fue muy corto, pues sus reflexiones se distribuyeron sólo entre pequeños grupos de la élite, tanto así que sus enseñanzas permanecieron inactivas durante muchos siglos hasta que fueron retomadas por los monjes escolásticos que las revivieron y con ellas crearon un espacio más amplio para el saber. La imprenta de Gutenberg, estrenada con una edición de la Biblia, inauguró un nuevo sistema de red, el de la publicación en serie de libros que llegaron a grandes capas de la población, dando paso a grandes revoluciones, a la época de la ilustración y a la modernidad. Después de esto, los avances tecnológicos no se han detenido, lo que nos permite estar conectados a través de distintas redes hoy en día. Redes de computadores, redes telefónicas, redes satelitales, redes empresariales o redes académicas. Todas ellas guiadas por el espíritu de asociación del hombre y el principio básico que nos ha garantizado la supervivencia, el compartir nuestro conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡A las voces de la universidad! Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a las redes académicas que se han venido conformando por maestros y universidades iberoamericanas con el fin de cambiar el concepto de capacitar a los maestros por fortalecer sus conocimientos en las áreas que enseñan. Específicamente hablaremos de la red CE, Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio, y la red KIPUS, la primera liderada por la Universidad Pedagógica Nacional y la segunda conformada por varias instituciones en la que también hace parte la universidad. Y en nuestra sección contra carátula hablaremos con Liliana Silva de la revista Nodos y Nudos. Bienvenidos. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua guarda entre sus páginas más de 10 acepciones de la palabra red, pero hay dos en especial que nos pueden ayudar a comprender el propósito de estas redes. El primero de ellos es el de conjunto de elementos organizados para un fin determinado, y el segundo, el conjunto de equipos conectados entre sí que pueden intercambiar información. Precisamente, una red de cualificación de educadores es un grupo de docentes conectados entre sí, para intercambiar su conocimiento con el fin de mejorar sus capacidades en la ardua y compleja labor de la enseñanza. Tanto la red CE como la red KIPUS tienen como propósito principal formar, organizar y fortalecer redes, nodos, grupos de trabajo y colectivos de maestros con el fin de propiciar espacios donde se genere y circule el saber pedagógico. Las redes son un tipo de organización singular, autoorganizado, autoconvocado, que posibilita la configuración de una comunidad académica en torno a problemas comunes, a temáticas metodológicas y didácticas particulares, que convocan específicamente a grupos y colectivos de maestros que hacen de esos temas su centro de interés. En el proceso de cualificación de maestros, la organización de redes se constituye como una estrategia para el fortalecimiento pedagógico, la configuración de comunidad académica y además como una alternativa de oposición a los procesos de homogenización que las escuelas se vienen dando. La Red C nace en 1994 como una iniciativa de la Universidad Pedagógica Nacional en reconocimiento a la labor de generación y difusión del conocimiento por parte del maestro, respondiendo a un llamado de la Secretaría Distrital de Educación que solicitaba programas de educación continuada para profesores. La propuesta de la universidad, más que crear programas de capacitación, ha logrado favorecer la consolidación de una comunidad académica de docentes en ejercicio que permita a los maestros integrarse y participar dentro de una colectividad comprometida con el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas, surgidas de trabajos de investigación, experiencias personales de aprendizaje y discusiones académicas tendientes a fortalecer los procesos de formación escolar. De esta forma, se sienten partícipes de equipos de trabajo con identidad y reconocimiento institucional que evidencian su aporte imprescindible en la construcción de la sociedad. Plantea la cualificación desde la socialización del ejercicio pedagógico de los maestros ya hace aproximadamente 14 años. A inicios de los 90, un grupo de pedagogos se reúnen en España, de Colombia, Argentina, Brasil, México y España, a pensar las alternativas de consolidación de comunidad académica iberoamericana en procura del mejoramiento de la calidad de nuestros países. Es así como en junio del presente año nos reunimos aproximadamente 700 maestros de países iberoamericanos con la idea de consolidar la red iberoamericana de maestros cuya administración en términos de las herramientas de comunicación quedó en cabeza de la universidad. La red de formación docente de Latinoamérica y el Caribe, QIPUS, nació como una iniciativa del encuentro de universidades pedagógicas promovido por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. En el año 2003, los rectores de algunas universidades pedagógicas firmaron la Carta de Santiago de Chile que conformó la red docente de América Latina y el Caribe que posteriormente se pasó a llamar QIPUS en razón a un consenso que buscaba dar cuenta de la relación existente entre la red y un artefacto de las culturas indígenas, de las mesetas incaicas que utilizaban para llevar cuentas y rendir también cuentas ante las comunidades. La idea de QIPUS es de alguna manera también buscar lo que nos hace comunes en la formación docente de Latinoamérica. En ese sentido, la red sigue respetando de alguna forma todos los desarrollos de las redes locales o interregionales que se han venido constituyendo en torno a la temática de la formación docente. Una de las tareas fundamentales de las redes C y QIPUS es divulgar el trabajo proveniente de las investigaciones y reflexiones del ejercicio profesional de los docentes. Para esto, facilitan la realización y la asistencia a congresos, seminarios y foros, tanto nacionales como internacionales, con la correspondiente publicación de memoria sobre los eventos. La red C dispone de la revista Nodos y Nudos, de amplia circulación y el boletín pedagógico donde se plasman los trabajos escritos de los educadores. Entre el 24 y 29 de julio de 2005, en la ciudad de Lajeado, Brasil, se realizó el cuarto encuentro iberoamericano de colectivos y redes de maestros que hacen investigaciones desde la escuela. La red C de Colombia ofreció incentivos a más de 50 maestros de colegios distritales para asistir al evento. Mi trabajo consistió en llegar a Brasil y decirle a la gente, a los maestros de Iberoamérica, que nosotros aquí estamos investigando una cosa que es muy necesaria y muy importante, que es que la escuela no puede ser solamente el espacio de una sola cultura, sino que es el espacio de múltiples culturas y una de ellas, la más importante, más significativa, sobre todo para estos pueblos, es la cultura afrocolombiana. Y por lo tanto se requiere que esta cultura sea reconocida como tal. En Brasil esta propuesta fue muy acogida porque además el mundo entero hoy está muy preocupado por hablar de diferentes formas de educación. Está hablando de las formas de la educación de desplazados, la educación de los grupos emigrantes, la educación de lo que han llamado grupos vulnerables, y que nosotros decimos, para el caso de nosotros no son grupos vulnerables, son grupos que han construido una cultura muy importante y que debería ser reconocida. La contribución de los maestros colombianos en las mesas de trabajo correspondientes a las líneas de investigación, de formación docente, experiencias curriculares y políticas educativas, resultó ser de gran importancia, pues sus aportes están evidenciados en las relatorias finales. Estas experiencias, a mi modo de ver, son muy importantes porque es romper fronteras y es encontrarse con otros maestros de otros países que están planteándose los mismos problemas, que están planteando las mismas prácticas, que están interesados en reconstruir y decir que los maestros somos portadores de saber y que tenemos realmente problemas que son comunes frente al desconocimiento de ese saber. En esa medida, yo digo, estos eventos son muy importantes, fortalecen efectivamente el hecho de crear una comunidad académica de docentes que están preocupados por su quehacer desde el campo de la pedagogía. Dentro de los logros más importantes de la participación de los maestros se puede resaltar la elaboración de diversos documentos en los que se profundiza sobre dos temas en particular, la necesidad de consolidar una red iberoamericana de docentes y la importancia de fomentar el trabajo investigativo dentro de los colectivos de maestros. Entre el 7 y 9 de septiembre de 2005 en Bogotá se realizó el tercer encuentro internacional El Conocimiento que Educa, organizado por la red QIPUS, donde además de discutir sobre los procesos requeridos para el fortalecimiento de esta organización y su importancia en la formación de docentes, se ahondó en la necesidad de integrar el conocimiento disciplinar. El encuentro nace de las conclusiones del segundo encuentro realizado en San Pedro Sula, Honduras. Las conclusiones de este encuentro tuvieron que ver con la identificación de varias tensiones en torno a la formación docente. Una de esas tensiones es la tensión entre los saberes pedagógicos y disciplinares en la formación de los maestros y en ese sentido se determinó cómo sería importante la realización de un tercer encuentro que abordara esa tensión. Entonces este es todo el marco del tercer encuentro internacional El Conocimiento que Educa, el cual de alguna forma también entronca con la celebración del cincuentenario de la Universidad Pedagógica Nacional. El encuentro es importante para la Universidad Pedagógica Nacional en tanto que afianza todo lo que es la intención de internacionalizar la producción de conocimiento que se produce al interior de la institución y socializarlo con otras comunidades académicas de la región latinoamericana que se dedican principalmente a la formación de maestros. La educación tiene que ver con los fines de la sociedad con el modelo social cual queremos avanzar con una concepción de espacio público una concepción de ciudadanía una concepción de sujeto, de individuo, de persona. Han habido distintas maneras de nombrar aquello que se quiere generar a través de la educación. Por lo tanto, la educación históricamente ha estado vinculada aunque a ser político en un sentido más genérico político en el sentido más clásico en la deliberación sobre los fines de la sociedad. Sin embargo, como hoy los fines de la sociedad parecen naturalizados como si ya estuviesen dados de una vez y por siempre y por lo tanto ya no se discute respecto de ello sino que la discusión es cómo hacer más eficaz el camino hacia esos fines también la educación ha perdido su vínculo con la reflexión más política en un sentido más genérico. Sin embargo, si nosotros queremos formar profesores formar maestros que sean reflexivos esa reflexión tiene un punto clave en reposicionar un pensamiento crítico respecto de los fines de la sociedad. Esto nos permite dejar atrás la idea de que el docente es un simple transmisor de conocimientos elaborados por otros y nos ayuda a verlo como un profesional que produce saber pedagógico. Genera conocimiento en su interacción con los estudiantes y está comprometido a realizar una labor cultural de la que es responsable ante la comunidad. Es necesario una mayor confianza de los políticos hacia los maestros hacia los centros de formación de profesores y eso se traduce en autonomía curricular autonomía en la organización de tal forma que sean los propios profesores los docentes los que llevan el control de su propio trabajo y no que sea un trabajo dirigido por políticos que no siempre enfocan en la dirección adecuada. En la actualidad, en Europa los 25 países que conformamos la Unión Europea estamos trabajando por hacer un sistema que sea equiparable a todos los países. De esta forma estamos caminando hacia una formación basada en competencias en la formación de docentes que nos está dando algunas particularidades frente a América Latina. Nuestra historia, nuestra concepto lógica hace que los modelos tradicionales sean muy parecidos en ambos continentes. A continuación les presentaremos otro de los proyectos en los que participa la Red C llamado Enrédate con Bogotá un trabajo que se realiza en 20 localidades de la capital con el fin de integrar a los maestros que realizan su trabajo de docencia en esta zona y abrirles un espacio de discusión. Surge en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación Distrital pretendiendo configurar los planes educativos locales en el marco de la propuesta de Escuela-Ciudad-Escuela del Plan Sectorial de Educación. Buscamos consolidar redes de maestros en cada una de las 20 localidades para que desde la reflexión de sus proyectos de investigación e innovación se aporte a la construcción de estos proyectos educativos locales. Se planean jornadas de trabajo donde se llega al acuerdo de tipos de indicadores que son la construcción de redes, Escuela-Ciudad-Escuela, la memoria y escenarios locales, el proyecto educativo local y sobre todo el objetivo del proyecto. También se hacen talleres de construcción en donde se adelanta en el primer documento para la memoria del proceso. Permite fortalecer mi quehacer pedagógico y mi acción política como maestro donde puedo plasmar mis inquietudes y materializar mis ideas con otros pares. Con mis estudiantes, ellos reconocen la ciudad. La interculturalidad propone un nuevo concepto de relación entre los contenidos de una propuesta curricular y la naturaleza misma del currículo. La interculturalidad supone entonces que en educación partimos de la diferencia y que aceptamos que no existe una única cultura sino que existen diversas culturas según diversos criterios. La pedagogía, por su parte, es el saber del maestro, es la ciencia fundante de la profesión de maestro. Y este saber de la pedagogía es un saber que referencia elementos culturales, elementos valorales, elementos sociales y políticos en el ordenamiento de la práctica de la enseñanza para que ésta pueda transmitir de manera sistemática y proveer de manera concreta a los sujetos del conocimiento científico y del conocimiento tecnológico. Uno de los actos más emotivos del encuentro fue la entrega de varias condecoraciones a distintas instituciones académicas por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Vemos algunos instantes del evento. La institución de la sociedad que es la que nos ha permitido sobrevivir en este planeta y crear múltiples civilizaciones no es otra cosa que la capacidad y el deseo humano de formar redes, de asociarse para explicarse y comprender el mundo que nos rodea y así hacer realidad los sueños. De ahí la importancia de las redes académicas. Ahora pasemos a nuestra sección contra carátula. Bienvenidos a Contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy tenemos como invitada a Liliana Silva, investigadora y docente de la Red C. Liliana, bienvenida. Y hablemos de la revista Nodos y Nudos. ¿Desde cuándo se edita y cuándo se convierte esta publicación en un espacio para divulgar el trabajo intelectual de los maestros? La revista Nodos y Nudos surge hace nueve años. Es una propuesta de la Red CEN, la Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio. Es una propuesta de hace once años de la Universidad Pedagógica Nacional como una alternativa a la capacitación de los docentes. En la revista Nodos y Nudos tú puedes encontrar un espacio o un escenario para que los maestros sistematicen su saber y quehacer pedagógico. ¿Cuáles son las líneas temáticas que manejan? Y expliquemos un poco cada una de ellas. La primera línea nosotros la consideramos como de experiencias significativas. Es una línea donde el maestro narra todo su proceso pedagógico en el aula de clase. Puede ser una forma de disciplinar o interdisciplinar. Es una forma de contar y de hacer evidenciar lo que hace en su aula de clase. Entonces, sería como la línea de experiencias significativas. La otra tenemos la temática de innovación y son todos los procesos que de alguna manera tienen alguna incidencia en el aula y en la escuela. ¿Sí? Las transformaciones con unos objetivos específicos de acuerdo a lo que habla del maestro. Y investigaciones ya es un proceso alto con todo un proceso que lleva ciertos años que de alguna manera ya en procesos y que quieren sistematizar. Y por último, ¿cuáles son los proyectos que se tienen a futuro con la revista Nodos y Nudos? Los proyectos a futuro estamos en el proceso de indexación. ¿Sí? Nuestro compañero Daniel Torres que es la persona y el asesor de la revista Nodos y Nudos está en un proceso a nivel nacional e internacional. Estamos todos en ese campo y ya muy pronto van a tener nuestra revista indexada. Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos y recordemos que la revista Nodos y Nudos es una publicación que le abre espacios importantes a los investigadores catedráticos y docentes que tienen trabajos académicos y pedagógicos de la escuela. La próxima semana más Contra Carátula. El día de hoy quisimos introducirlos al mundo de las redes de cualificación de maestros en ejercicio y mostrarles la importancia de las asociaciones entre maestros y universidades a través de la red C y la red Kipus. Muchísimas gracias por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!